La policía Víctor Zanabria está dando declaraciones y dando detalles de este equipo especial que ha anunciado el ministro del interior para capturar a Vladimir Serrón. Renato Nol está en el lugar, adelante Renato. Así es compañeras, en estos momentos el comandante general de la policía Víctor Zanabria está respondiendo a los medios de comunicación. Lo que ha adelantado hasta el momento es que el líder de Perú Libre se encuentra en el Perú. Vamos a escuchar lo que dice. Él se encuentra, digamos, en una presentación de una incautación importante de drogas pero también está respondiendo sobre Vladimir Serrón tras la revelación de Panorama. Escuchemos. Segundo, recordemos que en la ley de la policía nosotros tenemos independencia operativa y esta operatividad incluye que cada órgano ejecutor de las actividades policiales lo hace a su nivel. Es decir, una comisaría puede estar haciendo una operación en la cual va a participar el Ministerio Público por una carpeta fiscal, lo hace a ese nivel. Solamente el ente superior es el que firma. Y el último nivel operativo de aprobación de las diferentes actividades policiales es el comando de operaciones policiales. El número cuatro en el escalón de mando de la Policía Nacional. El director nacional de investigación criminal aprueba todos los planes de las direcciones especializadas como es de irando, labor activos, investigación criminal, crimen organizado. Y el director de orden y seguridad aprueba los planes con referencia a las direcciones como es la dirección de operaciones especiales, turismo, trántos del Estado. Ninguna operación de desarrollo de operaciones policiales pasa más allá de la comandancia general. Por lo tanto, es una aseguración incorrecta de que el Ministerio de Interior o un funcionario del Ministerio tiene conocimiento de las operaciones antes que estas se realicen. Al final de las mismas, sí se da conocimiento por si el señor ministro quiere participar en la presentación de resultados, como en este caso. No ha tenido conocimiento de ninguna de estas operaciones hasta que ya ha habido el resultado por el compartimentaje que se tiene en la información tan delicada de estas actividades criminales o de las operaciones policiales para la busca y captura de personas requisitoriales. ¿Nos escuchan? Una pregunta de Renato Nole, de Panamericana. Buenas tardes, comandante general. Para consultarle, si en alguno de estos operativos, precisamente para capturar a Blavivir Cerrón, ¿se ha detectado alguna obstrucción o algún encubrimiento teniendo en cuenta esta conversación de la congresista Kelly Portalatino con el líder de Perú Libre? Creo que un ejemplo va a clarificar todas estas preguntas y cuestionamientos en la forma de votar a la policía. La información más cercana de los últimos dos meses, porque hemos tenido hasta cuatro oportunidades en que las evidencias encontradas en los lugares intervenidos evidenciaban que esta persona estaba o había estado horas antes o días antes en el lugar, ha sido la operación desarrollada en Huacayo. Y ahí esta operación hace la dirección contra la corrupción, porque ellos ubican una fuente humana que les da datos hacia dónde podrían ubicarla. Nadie más trata esa información que esta dirección con su unidad de inteligencia. Ellos hacen la coordinación con el Ministerio Público y con el Juzgado de Investigación Preparatoria para lograr el allanamiento, el desplazamiento con personal especializado del grupo greco, la unidad aérea que hemos desplazado del Antonó para que lleve personal especializado y todo. Nadie ha tenido conocimiento hasta que esta operación se ha desarrollado. Solamente la aprobación a cargo del director nacional. Esa es la forma como se opera para evitar que haya fuga de información por algunos cuestionamientos que de repente haciendo conocer a la zona que ha sido de residencia habitual de esta persona podría contaminar algún tipo de trabajo. Entonces, este operativo que inclusive ha sido cuestionado por algunos opinólogos por el monto que puede significar desplazar una aeronave hasta esa zona y el personal que tiene que viajar desde horas de la madrugada y por cuestión de tiempo tuvo que salir un poquito con retraso, pero se lleva la operación de manera exitosa en el objetivo de allanar la vivienda con la detención que ustedes saben ya de otra persona requisitoriada y con el hallazgo de elementos que permiten orientar la investigación y el seguimiento hacia otros puntos que lógicamente no van a ser de conocimiento de la prensa o del público porque alertaría hacia dónde estamos orientando nuestras intervenciones. Entonces, nadie puede indicar que tiene conocimiento o que de alguna manera presiona o no presiona a las acciones de la policía. Cada órgano y unión orgánica realizan sus actividades de manera independiente en el marco de la ley y dentro de los conceptos de los protocolos y procedimientos que establece tanto la normativa legal como la reglamentación interna de la Policía Nacional de Perú. Gracias. Bueno, este, no ha dicho mucho, la verdad, el comandante Sanabria, ¿no? No responde lo que es importante porque aquí la pregunta clave y esto tiene que quedar claro es, sabemos que existió un operativo hace semanas en la región Arequipa, ¿qué pasó en dicho operativo para capturar a Cerrón? ¿El operativo existió? ¿Lo mantuvieron en reserva? ¿Por qué fue que se les escapó? Esa es la pregunta, ¿no? Una pena no haber tenido acceso directo al comandante de Sanabria, pero es ahí donde se tiene que ir, ¿no? Y ahí está justamente Iván Escudero que viene siguiendo el tema hace varias semanas. Esto es lo que la policía no contesta. Nadie está diciendo, porque aquí creo que más importa decirle al país que los esfuerzos se están haciendo y que la policía tiene buena voluntad de hacerlo. El tema es, se montan operativos, hay errores que no se subsanan, con intención, sin intención y cada vez estamos más lejos de Cerrón. Que nos diga que está en el Perú no es gran dato, no es gran cosa. Es un lugar común más que utiliza la policía en un tema que hace rato ha debido tener otro tipo de estrategia. Bien, 8 con 4 de la mañana. Bueno, si hay...